¡Vile a la verdad! ¡Vile a la verdad! ¡Vile a la verdad! Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar, y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. ¡Sí, juro! ¡Vamos, Javier! 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 ¡Vamos, Javier